Fiscal Barbosa no acepta la recusación presentada por Nicolás Petro Después de la declaración del presidente Gustavo Petro contra el fiscal Francisco Barbosa, el diputado Nicolás Petro presentó recusación. Puente, la EPM. En Colombia llevamos del bulto, pero también damos papaya. Muchos dicen que el fiscal Francisco Barbosa dio papaya para que lo recusara Nicolás Petro, que pisó la cascarita. ¿Es así? ¿Qué va a pasar con esa recusación? Pues lo que se dice por anticipado es que ni el fiscal y los delegados se van a declarar impedidos. En el caso del fiscal general, él no conoce el caso, es decir, no lo ha llevado directamente y siempre ha estado delegado en otros fiscales. Y los que lo llevan tampoco se declaran impedidos, pues dicen que son autónomos en el proceso, que no están recibiendo órdenes del fiscal y que no tienen ningún tipo de enemistad manifiesta contra el señor Nicolás Petro. Si la defensa de Nicolás Petro insiste en la recusación, como seguramente lo harán, esto irá a la Corte Suprema de Justicia. Lo que logra esta recusación es dilatar el proceso, seguramente buscando que la suma un nuevo fiscal, un fiscal alternado por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, Nicolás Petro disfruta en San Andrés al lado de su nueva pareja, Laura Ojeda, que espera su futuro hijo.